... Nace en Irlanda el almirante Guillermo Brown, quien se batió por la independencia argentina contra los realistas y se cubrió de gloria en la guerra contra Brasil. Por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, se funda el Colegio Militar de la Nación. Durante la tarde y las primeras horas de la noche, nieva sobre la ciudad de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina